Que voy a probar qué? Un Hack-Dock Un Hack-Dock tradicional Ah! Hola! Aquí otra vez Dando lata Estamos donde van a ver Un Hack-Dock tradicional Aquí en Ciudad Obregón Sonora Estás gustando Bueno, no es muy triste Muchas gracias Dorme contigo Y dorado ¿Ese qué es? Chile? No he Paidito con salsa negra 10 pesos pepino pepino picadito pepino picadito ¿cuda mejor? ¿cuda? ¿cuda? no, de la otra ¿qué tal amigos? ahorita lo voy a disfrutar como he disfrutado caguamanta, carne asada y todo lo que hacen aquí pero como estos, no hay dos en todo momento todavía le falta ponerle res chilito con pepino y campiñón a ver, para los que les quieren queso chilito si ya viene lo que más nos gusta un guacamolito encima es un guacamole un guacamole un guacamole para morir mientras el Masterchef se lo echan un guacamole con coca-cola sin agua un guacamole un guacamole un guacamole un guacamole un guacamole ¡Suscríbete!